Vecir violencia de género acá en Jujuy principalmente no hay. Acá género parece que existiera uno, porque desgraciadamente la jueza que tenemos, la jueza Cruz, no presta ni da atención al hombre. Mi ex esposa mintió todo, presentó una denuncia falsa con la ayuda de otras personas. Ni siquiera se acercaron a preguntarme o a decirme, don Orellana, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando acá? Se supone que violencia de género es cuando un hombre ataca a una mujer o cuando una mujer ataca a un hombre. Género somos dos, nos guste o no. Pero acá en Jujuy no hay eso. Acá en Jujuy lo único que hay es defender a la mujer. El varón no tenemos defensa. Hay mujeres que desgraciadamente, no sé por qué, pero usan o bailan con este tema de que hay mi marido me está engañando, hay mi marido esto, el otro, que lo usan para irse de la casa o para sacarte de la casa y quitarte todo. Pero desgraciadamente acá la justicia es lo que hace mal. No comprueba. Porque desgraciadamente a mí, a mí personalmente, no me llegó ninguna notificación ni citación. Porque si soy una persona agresiva, soy una persona, así entre comillas, poniéndole que soy una persona que puedo asesinar a alguien porque para eso es violencia de género, no lo han hecho. No lo hicieron. Conmigo la pegaron mal. Y fue la jueza Cruz. Es la única jueza que está acá de violencia de género. Yo hoy le pregunto y le pregunté mandándole una nota. Hace seis meses a mí se me venció ya el tema en yo poder volver al domicilio. Y hasta el día de hoy la jueza Cruz, sí, Cruz Martínez, la jueza Cruz no me respondió. Y sigue. Y muere. La acusación fue que, según ella, yo tenía doble vida. No tengo una doble vida. ¿No han considerado la prueba que usted presentó? No, ni me la recibieron. Soy discapacitado porque soy hipertenso, diabético, arritmico. Tengo un estema. Y cáncer a la próstata. Pero no, para la justicia no vale eso. Si es balón. Hoy en día, ¿cuál es su situación? Lamentablemente, mi situación es estar en la calle. Vivo así en los amigos. Los que han sido siempre amigos y alentados. Pero desgraciadamente en Jujuy no hay nada sobre la justicia de violencia de género. No mientan. Que no mientan. Porque no hay. El hombre que es acusado de violencia de género es tirado a la calle. Ahora, el tema de lo que usted está señalando, ¿todo esto lo acercó al juzgado de violencia? ¿Trató de hablar con la jueza? Quise, pero nunca está. Nunca puede. Está muy ocupado. Yo presenté una nota ya ahora últimamente. Pero bueno, porque mi abogado me dijo, mira Francisco, la verdad esto hay que ver cómo podemos llegar a la jueza. Porque o está muy ocupada o no está. La jueza Club Martín. Y lamentablemente eso no sirve. Si no está, no tiene por qué estar en el cargo. Tiene que ocupar a otra persona. Y que realmente se ocupe de estos problemas. Así, más o menos conectándome, son 81 personas que tienen acusaciones en San Salvador de Jujuy. Y entre esos 81 hay cuatro abuelos. Cuatro abuelos. Mayores de 75 años. Hay uno de 87 años. Que porque lo acusaron, pero no comprobaron. No hay ninguna comprobación. La verdad, eso es lo que me duele. O si no, la comprobación que hacen ellos, ah, directo, vaya a la cárcel. Porque ahí también hay 125. Yo no digo que todos somos santos. Que todos son buenos. Hay gente que tiene sus problemas, sus cosas. Entonces la justicia tenía que, por lo menos, encargarse de eso.